De comandancia, el escudo que te identifica, Tomás Ramírez y su internacional banda sureña. Y de la mano, maraza sensual, con amor y sentimiento, para ti, Perú. Marquí Domingo, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar, a mi primer amor. Ella me engañó, donde más yo lo creía, y ella se volvió, de mi noble corazón. Y ella se volvió, de mi pobre corazón. ¿Cómo olvidarme de ti, si ese licor amargo, me hace recordar, tus besos, tus caricias, y esos ojos, que me matan día a día? Marquí Domingo, te odio y te quiero tanto, porque me haces recordar. A mi primer amor, ella me engañó, donde más yo lo creía, y ella se volvió, de mi noble corazón. Y ella se volvió, de mi noble corazón. En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. En un vaso de cerveza, mataré esta tristeza, así como tú mataste a mi pobre corazón. Con amor y cariño, para ti Perú. Con más fuerza que nunca, seguimos avanzando. Con más fuerza que nunca, seguimos avanzando. Con más fuerza que nunca, seguimos avanzando. Gracias por ver el video.